Estoy llorando en mi habitación Tiene un Ford Fiesta blanco y un jersey amarillo Por el parque les veo pasar Cuando se besan lo paso fatal Voy a vengarme de ese marica Voy a llenar el cuello de polvos pica pica Supre, mamón, devuélveme a mi chica Te retorcerás entre polvos pica pica Supre, mamón, devuélveme a mi chica Te retorcerás entre polvos pica pica Le he quemado su gente